Este jueves es el Día Nacional de la Juventud y te contaremos a qué se debe esta festividad. El 31 de enero de cada año se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, el llamado padre y maestro de la juventud y el sacerdote católico italiano, educador y escritor, quien dedicó su vida al mejoramiento y la educación de los jóvenes de las calles, delincuentes juveniles y otros niños desfavorecidos del Italia del siglo XIX. Don Bosco fue un seguidor de la espiritualidad y la filosofía de San Francisco de Sales y se constituyó en padre de huérfanos y de muchos niños pobres y abandonados. Toda su vida la dedicó a formar grandes familias de jóvenes. Desarrolló métodos de enseñanza basados en el amor en lugar del castigo y estableció una red de organizaciones y centros para continuar su trabajo. Sus labores como sacerdote y como educador le otorgaron gran prestigio en todo el mundo. Localidades, calles, parques, teatros, museos, universidades y colegios llevan el nombre de Don Bosco como una manera de rendir homenaje al apóstol de la juventud. Fue declarado como un santo en la Iglesia Católica Romana por el Papa Pío XIavo en 1934. Y en 1988, Juan Pablo II lo proclamó padre y maestro de la juventud. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!